La idea mía cuando escribí ese libro fue pensar un poco qué significa Malvinas para los nacidos en democracia. Yo nací en democracia. La hipótesis del libro es que las Malvinas no existen. Para una generación como nosotros tenemos muy poca data, muy poca información sobre eso. Y el libro es un poco eso, como un mundo borroso sobre Malvinas. Sí, es ficción, un poco ciencia ficción, un poco una distopía. Y el título de esta obra es La Construcción, justamente. Sí, se llama La Construcción porque justamente trata de pensar un poco eso. Cómo es la construcción de la identidad, cómo se construye la historia a partir de algo, a partir de la no información. Yo ese libro lo escribí en el 2000 más o menos, en el 2010 más o menos, pensando en el 2012. A ver si a algún editorial le interesaba porque se cumplió unos 30 años. No le interesó a nadie y quedó dormido hasta que una editorial me propuso sacarlo en el 2014. Más o menos esa es la línea. Y cómo ha sido la recepción en los distintos escenarios en los que se ha presentado este libro. Le fue bien, la crítica le fue bien, académicamente interesa, porque es como una mirada un poco rara. Más allá de lo generacional, hay también una mirada estética, es un libro un poco medio raro. Por último, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de que desde la universidad se retomen las discusiones sobre Malvinas, sobre su significado? Bueno, es súper importante. Malvinas me parece que es un tema muy sensible porque es como la última gran herida patria o la última gran herida nacional. Es retrospectivamente, pensar Malvinas no es sólo pensar la cuestión diplomática por lo territorio, la cuestión de la soberanía. Pensar Malvinas es pensar un poco la nación, pensar conceptos como identidad, más profundos incluso que eso. Entonces, que la universidad proponga esto me parece que es súper importante para la construcción ciudadana, más que por cuestiones políticas o territoriales.